Sí, verdaderamente nosotros estábamos esperando los fundamentos del veto. Justamente en el día de ayer se venció el plazo que tenía el gobernador para vetar, así que la ley fue promulgada. Así que verdaderamente lo festejamos porque nosotros es una iniciativa que iniciamos hace más de un año, la hemos trabajado, hemos tomado el conocimiento, nos hemos interiorizado con gente conocedora del tema, con biólogos, con gente que trabaja mucho en recursos naturales dentro de la universidad, en la sede Trelew, en la sede Esquel. Este fue un trabajo de relevamiento y de utilización de agroquímicos en nuestra provincia que llevó adelante la cátedra de recursos naturales de la policía de la provincia, los agentes, los oficiales para ascender, es una cátedra que deben hacer obligatoriamente y los datos que teníamos eran concretos, fundamentales para tomar la decisión de prohibir este agroquímico en nuestra provincia debido al daño y al conocimiento que habíamos también tomado a través de Salubrista de nuestra provincia. La intención de vetarlo por parte del gobernador respondiendo a algunos reclamos de los productores, ¿políticamente cómo lo interpreta? Bueno, yo creo que apuradamente, sin tener conocimiento, evidentemente hemos visto que el gobernador últimamente toma decisiones un día, al otro día cambia y vuelve a tomar otra decisión al otro día, generando enojo en todos los sectores, fundamentalmente yo creo del desconocimiento y sí buscando fines políticos. Uno no legisla pensando en la política, uno no legisla, trabaja con cuestiones electoralistas, uno trabaja pensando, recogiendo lo que los vecinos a lo largo y a lo ancho de todo Chubut nos van diciendo y a partir de ahí nos contactamos y tomamos conocimiento de los profesionales. Verdaderamente uno puede conocer de un tema pero no está obligado a conocer de todos los temas como diputado y sí, pero debe rodearse de gente que quiera colaborar en los diversos temas y que tenga el conocimiento suficiente. Así que verdaderamente para nosotros es un triunfo, creemos que esto le va a dar un valor agregado a todos los productos chubutenses en el mundo. La semana pasada vimos como en Europa le prohibieron el ingreso de más de 4.000 toneladas de frutilla uruguaya a Europa por tener alto contenido de glifosato y que productos como soja han sido rechazados de China también por tener alto contenido de este producto. Así que verdaderamente que Chubut se transforme en la primera provincia patagónica libre de este producto y que empezamos también a pensar en la salud de nuestra gente verdaderamente es un triunfo para nuestro bloque, para nuestro partido. Así que eso es fundamentalmente, seguir trabajando y pensando en la gente. Nota lleno menor, es el tema de la reglamentación ahora de la ley que se viene por delante. ¿Qué prevenciones se van a tomar al respecto? Bueno, la ley está reglamentada, prevé las multas, las sanciones. Lo único que tiene que hacer el Ejecutivo es la verificación y el control y vamos a exigir que se haga el control porque hemos visto en los últimos tiempos como gran cantidad de tachos y de residuos que contienen este producto como el glifosato venían flotando en nuestro río Chubut. Así que verdaderamente necesitamos que estos controles se hagan periódicamente y que en esto colabore Senasa e Inta, verdaderamente. Por último, ¿qué le queda por hacer a los productores que estaban defendiendo el uso del glifosato en la provincia? Bueno, hay variedad de productos que no contiene este agroquímico. Hay un producto chubutense que verdaderamente le falta poco tiempo para poder estar en regla y poder utilizar, es a base de algas. El productor es de la parte de camarones, así que ahí está su fábrica y ha empezado a trabajar ya en la producción de este producto y le faltan los últimos permisos y creo que esto va también a dar trabajo a muchos chubutenses.